A todos nos gusta recibir cumplidos, pero ¿por qué a muchos nos cuesta darlos? ¿Será porque no conocemos a esa persona o porque nos da vergüenza? A todos nos gusta que nos vean cosas buenas, pero muchos no damos el primer paso. Por ejemplo, una vez, hace unos tres años, estaba en educación física, en una clase de volei, y me estaba yendo pésimo, muy mal. Y para no desanimarme, había un compañero de equipo que me decía cosas como, qué buen pase o estás mejorando en el saque. Igualmente perdimos, pero fue por otras cosas. Estos comentarios son los que, como en mi caso, ayudan a la gente a no desmejorarse. Porque, si nos ponemos a pensar, ¿cómo puede una persona mejorar si siempre está remarcando las cosas en las que se equioca y nunca le dicen lo que hace bien? A lo que veo es que está bueno reflejar lo que hace bien una persona, para ayudarla, ayudarla a mejorar, avanzar, a que se sienta mejor consigo mismo. Pero, ahora bien, también está la otra parte. La persona que recibe el cumplido puede pensar que lo estamos haciendo de joda o por cualquier otra cosa. Eso ya no está en nuestras manos. Está en las manos de la otra persona ver cómo recibe nuestro cumplido. Lo que yo quiero dejarles con esta charla es que, cuando se retiren, empiecen a dar más cumplidos a los demás, a conciencia. Y que reflejen lo que hay en el otro. Y cuando reciban el cumplido, recibenlo de la mejor manera posible. Muchas gracias. Gracias.